Música A ver, pincho, que te cruzas conmigo y nos saludas, jodido Perdona, Tomatito, o sea, Gazpacho, que estoy ya checheo Iba yo pensando en mis nietos, chocas a esos cinco hombres Ahí va, ahí va Puñetero, Castro, me has pinchado, me cago en tu padre No te acuerdas de mi pobre madre que estaba bajo tierra con 2300 años que debería tener Perdona, perdona, pincho Es que su trabajo en la mina es muy sacrificado Mira, por ahí viene el platanito muy chino con su cartera llena de cocondones Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas, buenas, buenas tardes Buenas tardes en Macedonia de fruta Estoy aquí de paseo con la mumujertilla esta ¿Verdad, Kumbá? Es que por algún extraño motivo le encanta jugar con grandes plátanos como yo, por ejemplo Sí, 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 es que vosotros sois muy tontos Muy tontos, que yo llegué así porque, sí, ya llegué, a ver, a ver, a ver Yo llegué así porque sí a este mundo, vestida así por algo Así, sí, porque pasa Para ahorrar tiempo, digamos Por favor, sí, sí, y voy a escribir un libro que hay en mi mundo Se llama Biblia Allí tiene mucha importancia, importancia, una manzana Sí, lo escribe una mujer Si eso Si eso Lo escribe una mujer, será un plátano Por razones evidentes Pero que dice tanto esto, na, pincho Tengo la impresión De que cuando se acerca tanto a nosotros Busca algo Pero no llego ya a saber de qué Pues calor humano Bueno, pues qué tal, ¿sabes? Si es que se junta hasta a mí Y eso que la pincho, en algún sentido Y me pide que le clave más No quiero No quiero preocuparos, chicos Pero Pero Mirad aquella montaña Vienen unos bichos gigantescos Que miden lo menos Cuatro veces más grandes que nosotros son Por lo menos Sí Fíjate, Chechu Chechu Y fíjate que nos miran como con desero Como un tren Con hambre Ay Que nos quieren comer A ver si es verdad que nos comen Esto vale Aquí ha llegado la ley Soy el tren, el tren torrente Con mis colegas el Joya Jastron Y el Junkitron Frotita Frutita Ornillos Que venimos a comernos enteros Para comer mierda de esta Que menos que una ratilla Que menos que una ratilla, ¿sabes? Una rayita Una ratilla O rayita Yo lo llamo rayita Unas líneas No Estas frutas son absolutas ¿Eh? Son absolutas prostitutas Mira la niña esa Que pinta de golfa Que tiene Ornillos Cállate Amade La cerdita esa Lo que tiene pinta Es de haber Es de hacer unos buenos Colacados A la gente culta Como yo ¿Qué pasa? Que hago libros de poesía Que pintan unos trons En el mundo de los frutis ¿Qué dices? Kumba Estas trastornada ¿Eh? Que yo no quiero decir nada Pero el que está aquí Soy yo No tú ¿Qué pintan unos trons aquí En el mundo de los frutis? ¿Serais de nuestro amigo David Cernomo Podría decirse O Julian Rebollo? ¿No me? Ey Troll 2 ¿Y qué hago? Que estaba entocado Que estaba entocado Te estoy diciendo A ver Es que el guionista Es tonto del culo Un degenerado Que se le hace la picha Un lío Deja que nos junten Que aquí hay una faina ¿Cómo dices? ¿Qué te llamas? Pues esto Sí, sí Me llaman Kumba Por algún motivo raro Kumba Porque Por el culo Se metió Kumba 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 Pero esto no sé Por comer Alguien Ahí va Me llaman Kumba Por algún motivo raro Pero vamos Yo me llamo Manipus Vamos a comer a todos Pero A ti te veo que vas a hacer la primera Y la que más Me voy a comer Que tiene una pinta Menuda Menuda movida Buenas tardes Mala tarde prácticamente Que a nosotros No nos gusta Que nos trituren Y nos Y nos hagan Zumitos Naturales Es que Es casi entero Estamos mejores Yo no me Pues como tú lo veas Pero venimos con gusa Y La parlopa el hombre No la quita Encima que nos han cambiado De serie así Y por la buena Solo me faltaba Que no hubiera un buen catering Que aquí ya Me cago en la Teresa Campos En el chardán En los hornillos Y en la madre Que los paría A todos Hombre Hablando Sí, sí De hornillos ¿Os apetece Una comisita? Eso siempre Guarrilla Que follar de pobre Que no Gelipollas Que no te enteras Sí, golfa Prepáralos No Sí, estos son Faltos que te cagas Aquí No hay manera De pillar cacho Vamos